Uno se sienta completo, que tú como mujer te sientas realizada, completa. Tú sientes de que tienes integridad en tu corazón, sanidad integral. Cuando pasan situaciones duras, difíciles, pero tú vas al Padre y le dices, Señor, si es tu voluntad, yo lo tomo. Cuando tú sientes de que aún otra persona te ofende, no lo hace más grande, sino que lo llevas. No quiere decir que no te vas a entristecer, no quiere decir que no lo vas a sentir. Porque somos personas de carne, hueso y tenemos sentimientos. Lo vas a sentir, te va a doler, pero no lo vas a hacer un problema inmenso. Cuando una persona está herida, cuando una persona, digamos, tiene un dedo que se golpeó y no lo ha cuidado, no le ha puesto sanidad. Entonces ese dedo, decimos nosotros, se supura, se hincha. Entonces, usted anda por allí, así con cuidado, 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 no se me acerquen al dedo. Y si a alguien por descuido le toca el dedo, usted grita y dice, ¿por qué te paraste mi dedo? La culpa no es de esa persona, la culpa es de que tú no te sanaste tu dedo. Entonces, igual son en las emociones y en lo espiritual. Yo tengo que sanar para que a mí no me lastimen. Yo tengo que mirar por qué yo me ofendo tan fácilmente, para no sentirme ofendido. Eso es lo que es la sanidad integral. Y vamos a pedirle al Señor, sáname, Señor, háblame. Hablamos anteriormente de que venimos de familias disfuncionales. Ninguno de los que estamos aquí sentados podemos decir, tengo de un hogar perfecto, no hubo nada allí. Yo no le vi nunca nada a mi padre, no le vi nunca nada a mi madre. Todos, había una paz. Eso no es, eso es cuento de hadas. Problemas, situaciones que después oímos, problemas graves, cositas que tenemos que guardar allí, ahí en casa, que no la podemos revelar. Porque son vergonzosas que pasaron dentro de casa. Y todo eso, venimos de esas situaciones. Y esas cosas nos marcan, hermanos. Dios quiere que vivamos una vida plena, una vida abundante, una vida sana. Pero todas estas cositas nos impiden. Y usted a veces dice, ¿por qué no puedo avanzar? ¿Por qué cometo el mismo error? ¿Por qué voy a la iglesia, quiero servir, pero estoy ahí sentado? No, no, no me paro, no, no, no digo, Señor, úsame. Porque pensamos de que no le vamos a ser útiles a Dios. Hay alguna cosa que puede haber pasado que te hace sentir tímido, tímida. Que no, que alguien en tu niñez te dijo, no sirves. Y entonces eso quedó implantado ahí en tu mente. Y te hace creer de que no le sirves a Dios. Había una persona que se me acercó y me dice, mi padre, me dijo siempre, nunca sirvas a nadie. Tienes que ser una persona sola. No le sirvas a nadie. Y él dice, eso lo tengo todavía. Todos los días me lo repetía. Yo tengo que ser una persona, un negociante. No servirle a nadie. No puedo trabajar para nadie. Y a esta persona, los trabajos no le duraban. Pasaba más tiempo sin trabajo que con trabajo. Yo le decía, hermano, usted sabe manejar. Usted maneja. ¿Por qué usted no hace el transporte también y ayuda en el transporte a la iglesia? Decía, pastor, a mí me pasó esto. Cuando yo estoy manejando, me siento como un chofer. Y mi papá me dijo, no seas chofer de nadie. Entonces, esa persona se inhabilitó. No le sirvió a Dios. Está sentado. Ya no está aquí. Entonces, hay situaciones que se vuelven fortaleza en nuestra mente. Pensamientos que fueron sembrados en la niñez. Ya bien sea porque te lo dijeron. O ya bien sea porque viste un mal ejemplo. Hay muchas situaciones que nosotros vimos. No es para sacar los trapitos sucios, ¿verdad? Mi padre ya no vive. Mi madre ya no vive. Y ya les conté algo, pero como no están y van a estar escuchando a otras personas, resumido, voy a decirles rapidito. Ambos, mi esposa y yo, venimos de hogares disfuncionales. Hubo divorcio. Mi padre abandonó a mi madre. Se unió a otro hogar. Hizo otro hogar. Yo crecí en ese otro hogar. Donde probablemente de los dos años, me imagino, crecí junto a mi hermana de sangre, el mismo padre y madre. Ahí crecimos en ese hogar. Pero a mi hermana la metieron en un internado. No la veía. Y en vacaciones era cuando íbamos a ver a mi madre. Y siempre soñábamos. Un día vamos a tener el verdadero hogar. Un día no vamos a unir. Mi madre se vino hacia los Estados Unidos. No la vimos como por ocho o diez años. Y entonces, ahí a muchos les va quedando ese espíritu como de abandono. Muchos padres y madres tuvieron que venir acá. Cuando van a otra vez a ver a sus hijos, ven a sus hijos rebeldes. Cuando traen sus hijos aquí, tienen ese problema. Donde esos hijos no se adaptan. Y miran con rebeldía a su madre y a su padre. ¿Por qué me abandonaste? Ellos no entienden de que padre y madre tuvieron que venir para acá. Para poder sostenerlos. No entendíamos. Cuando llegamos todos aquí, éramos seis. Seis hermanos que nunca habíamos vivido juntos. Éramos cuatro que veníamos de Colombia. Y dos que ya estaban aquí, en otro hogar. Pues, ¿cómo se volvió eso? Cada uno a su manera. Mi madre ya tenía sus dos hijitos. Los más lindos. Ya ustedes están crecidos. Gracias, padre. Gracias. Entonces, ya ustedes están crecidos. Ya ustedes, 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 ustedes están adultos. Ahora tengo que dedicarme a estos dos niños. Y ahí empieza la, ahí empiezan a florecer esos sentimientos otra vez. Mi mami me abandonó. Ahorita sí. Ahora le dedica más tiempo a sus dos hijitos que siempre han estado aquí. No éramos cristianos. Cada uno salió por su lado. Y no era el sueño que pensábamos nosotros. Malas decisiones. ¿Por qué? Porque no habíamos perdonado. No habíamos resuelto ciertos problemas y situaciones que teníamos en nuestro corazón. Mi madre no fue la culpable. Mi madre tuvo que venir acá. Ella nos abrió las puertas de este país. Y ella hizo lo posible por traernos a todos. Ese fue su regalo. Ese fue su regalo de ella. Y le decimos, gracias, mamá. Gracias por habernos dado esta oportunidad. Te sacrificaste. Sufriste porque tú lloraste. Lloraste porque aquí estabas sola. Abandonaste tus hijos porque tuviste que hacerlo. Motivo de que también te abandonaron. Entonces, cuando ya lo vemos así. Cuando ya lo vemos de la perspectiva diferente. Tenemos que ponernos en los zapatos de las personas. Antes de criticar. Antes de revelarnos. Y tratar de identificarnos con esa persona. Vivir entonces de la plenitud y la abundancia de un corazón. Es un corazón que sabe perdonar. Que está listo para pedir perdón. Sin titubear. Sin decir, voy a esperar una semana. Voy a esperar un mes. Pasan años. Y esa persona está ahí sin perdonar. Y quién es el que se hace más daño cuando no perdonamos. Somos nosotros. No vamos a tener un corazón íntegro. Integral. Total. Si estamos guardando ese rencor. Ese resentimiento allí. Usted sabe qué es. Usted se tomaría un veneno para hacerle daño a otro. No, ¿verdad? Una persona que quiera hacerle daño a otra persona. Se tomaría un veneno para hacerle daño. No. Pues cuando nosotros nos estamos perdonando. Nos estamos envenenando nosotros mismos. Usted se está envenenando. Pensando que usted le está haciendo daño a la otra persona. Usted se está haciendo daño a usted mismo. Y hay que aprender a perdonar inmediatamente. Tener la reserva llena del perdón. Alguna persona te va a ofender. Te llevan muy bien con una persona. Esa persona alguna vez te va a ofender. Siempre. Nosotros como pastores. Alguna vez le vamos a ofender. Al pastor no vino a visitarme. Y estaba enfermo. Y no me llamó. Entonces porque dependemos de una persona. Del pastor o de la pastora. Tenemos que aprender a depender solamente del Señor. Y llamar. Pastor. Mire. Estoy enfermo. Pastora. Usted me podría venir a hacer una visita. Porque necesito una hora. Usted puede orar. Usted puede enviar a alguien. Acuérdese. Cuando alguien visita la iglesia. Va en nombre de la iglesia. Entonces tener un corazón pleno. Un corazón abundante. Es saber perdonar. Inmediatamente. Estar listo para perdonar. Pedir perdón. Y ver las situaciones. Que se. Que se pueden complicar. De una forma amplia. Se la voy a poner a Dios. Dios va a tomar control de todo esto. Entonces una persona que. Ya va madurando. Que va a ser útil. En las cosas de Dios. Yo doy. De mi corazón abundancia. O doy miseria. De mi escasez. Mire que tremenda frase. Mire que tremenda frase que escuché. En una predica me gustó esa frase. Tú das de tu corazón. Das abundancia de perdón. Tú das. Tú das abundancia. Flexibilidad. Para entender la persona. O tú das miseria. De tu corazón estrecho. Que solamente quiere a su manera. Que se enoja cuando las cosas no le salen bien. Entonces ahí también. Estamos reflejando un vacío. Necesito estar en control. Para sentirme bien. El control lo tiene que tener solo Dios. Solo Él. Tengo que darle el control a Él. Hay cosas que nos van a salir hermanos. Diferente a lo que estábamos pidiendo. Estábamos pidiendo. Señor sana. Señor hace esto. Señor por favor. Y las cosas no salen así. Tenemos que decirle Señor. Tú estás en control. Porque hay muchas cosas que van a salir diferente a como nosotros la queremos. Pero Dios sabe que está haciendo. Y tenemos que estar allí. Doblegado. Sumiso. Señor. Haz tu santa voluntad. Vamos a hablar un poquito también de así rapidito de qué es lo que causa esos resentimientos, esos vacíos en el corazón. Si alguien no tuvo amor de padre o madre que le afirmara constantemente. Para suplir ese vacío que tenemos en nuestro corazón de aprobación. Desde pequeños nacemos con ese deseo. Necesito ser aprobado. Porque el niño, la niña se viste toda linda. De dos, tres añitos. Y viene a modelar. Porque ella necesita que le digan estás linda, está preciosa, ese vestido está lindo. Y ella sale toda orgullosa. Ella necesita que le suplan esa necesidad emocional. De sentirse amadas, aceptadas, que se sientan lindas. Hay personas que físicamente le pueden decir son personas que pueden trabajar en modelaje. Son lindas, pero se sienten feas. Y no hay peor contradicción. Más sin embargo una persona que no tiene tanto atributo, pero se siente linda. Y tiene un corazón sano, alegre. Y esa persona quiere estar al lado escuchando. Pero esa persona que físicamente es dotada, pero es insegura, es controladora. No, no es prudente. La gente no quiere estar. Entonces no es de acuerdo a lo físico. Es tu corazón. Es el corazón que tenemos que sanar. Ese niño o esa niña que su padre o su madre no le suplieron ese amor firme. Sin juguetes. Porque a veces no sabemos decir te amo, hijo, te amo, hija, hijo, te amo. No le damos esa seguridad constante y le damos juguetes. Entonces ese niño o esa niña crece con una, con ese link, con ese apegamiento a que mi papá me ama porque me da juguetes. Y el día que no le pudo dar el juguete se enojó. Y se sintió rechazada. Y ese papá, entonces no supo cómo, por qué, esta niña y este niño reaccionó así. Porque le están enseñando el amor a través de las cosas materiales. Que nunca lo van a satisfacer. Ustedes ven esas personas que quieren más, 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 más. Porque de niño le suplían esa necesidad de amor. Entonces, la manera de afirmar a un niño o niña no es con las cosas materiales, sino con las cosas espirituales. Es sentándonos, dedicándole tiempo. Saliendo al parque. Saliendo a jugar con su niño. Con su niña. Juegas con tus niños. Juegas con tus niños pequeños. Dejas que tu niño se te suba a ti como para montar así caballito y todo aquello. Hay papás que no tienen tiempo. Entonces van creciendo, van creciendo, van, 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 levantando hijos distantes. Que no van, que cuando se les habla de un Dios Padre misericordioso, lleno de gracia. No, no entienden por qué su papá fue un papá serio. Un papá que era estricto. Un papá que nunca abrazó a su madre en público. Y le dijo, te amo. Esos hijos van a ser así distantes. Estos hijos van a crecer con una necesidad de amor. Que lo van a buscar en la calle. Y van a caer en problemas, en situaciones de promiscuidad. Ese hijo, esa hija, están buscando el amor donde no debe ser. Y ese amor que les prometen, nunca va a ser. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con esos vacíos. Señor, ¿por qué soy así? ¿Por qué mi hijo puede ser así? Y ir sanando esas heridas. Sentando con nuestros hijos y pedirles perdón. No, es muy tarde. Padre, no importa la edad, siéntate con tus hijos. Padres que abandonaron los lugares. Padres ausentes. No solamente físicamente. Padres que estuvieron ahí en casa, pero son ausentes. Porque lo único que llegan es a sentarse al mueble. Prenden la televisión. Y se vuelven lo que le llaman acá en Estados Unidos, un padre del mueble, de la sala. Solamente ahí está sentado. Le dicen en inglés, coach potato. Una papa sentada ahí en el mueble. Ese es el papá. Entonces, no es así. Ese padre tiene que estar ahí envuelto en la educación de sus hijos. Estos padres tampoco recibieron amor. Fueron abandonados. Y continuaron con ese ciclo vicioso. Y no saben dar amor ni afirmación a sus hijos. Ellos también sufrieron lo mismo. Ellos no pueden dar lo que no se les ha enseñado. Son muchas. Entonces, las disfunciones. Me atrevo a decir que todos nosotros venimos de un hogar disfuncional. Y tenemos que hacer algo. Porque eso, desde luego, se refleja aquí en la iglesia. No me meto en la iglesia. No me meto de lleno. Porque han sucedido ciertas situaciones. Mejor me mantengo de lejitos. Nos volvemos. Nos volvemos la familia. Pero por cuespín. No me junte mucho porque te chuso. A nosotros nos está dando una gran lesión. Una vez, salgan por acá, por este lado. Y miren hacia la ventana de nuestra casa. Y ahí van a ver un nidito en una ventana. En el primer piso. Y eso nos está dando una lesión a nosotros, pero inmensa. Mi esposa dice que ella le fue poniendo atención cuando fueron armando su nidito. Y al principio era muy hondo. Decía, ¿cómo van a caber tan hondo? Y no era... No estaba muy rústico. Después tremendo como le meten barrito. Le meten... Y quedó bien hechecito, firme. Con la profundidad exacta. Y hemos... Lo vimos poniendo los dos huevitos. Calentarlos entre papá y mamá. No sabíamos que habían dos. Pensamos que era la mamá solamente. Pero eran dos. Se turnaban. Se turnaban. Y ahora que ya salieron los polluelitos. ¿Cómo se turnan para cuidarlos? ¿Cómo le traen? ¿Cómo le traen su alimento? Ellos abren su boquita porque dependen de su papá y su mamá. Increíble. Entonces, por la ventana uno a veces ni uno mira de aquí para allá. Del otro lado. Nosotros nos hacemos en el otro lado. Y con un movimiento que ellos vienen. Vienen a defender su nido. Con un movimiento en la ventana. Nos tocó que poner un cartón para que no nos vieran bajar. Pero es algo tremendo como ellos cuidan sus polluelitos. Para que estén bien. Prepararlos para que ellos puedan luego vivir una vida adulta, sana. Si ellos no aprenden a cazar, luego alimentarse en ellos mismos. Van a fracasar en la vida. Nuestros hijos tenemos que prepararlos así para que sean adultos. Y no dependan de nosotros. A veces llegamos a los hogares y vemos todavía a los hijitos durmiendo en la misma cama. Con los padres. Hijitos chiquititos todavía tres, cuatro años. Ay, es que mi hijito este parece mucho a mí. Por lo menos yo no lo suelto. Y duerme con él en el pecho. Están levantando hijos que van a estar muy ligados, muy atados a ustedes. Y van a ser niños inseguros. Tenemos que... Un tiempo donde tenemos que decirle. Ya está grandecito. Ya tiene que hacerle su propio cuarto. Y eso es una decisión madura porque le va a hacer bien a su hijo. Le va a hacer bien a su hija. Tenemos que tomar esa decisión. Todos estos asuntos sin resolver. Lo menciona Pablo en Romanos 7. Cuando él decía lo que quiero hacer, no hago. Pero eso que no debo hacer, eso hago. No quiero enojarme, no quiero alegar. No quiero, no quiero ser una persona dura que no perdona. Pero eso hacemos. Nos enojamos. Y guardamos resentimiento. Y guardamos actitudes entre esposos, entre familia, en la iglesia. ¿Qué es, hermanos? El apóstol Pablo también da la solución y dice, pero gracias. Doy a Cristo que me ha librado de este cuerpo de muerte. Porque andamos con el Señor, recibimos el Señor, somos salvos. Pero andamos con este cuerpo. Que si no se lo entregamos diariamente al Señor, al Espíritu Santo. Que si no le decimos, Señor, toma esas áreas. ¿Cuáles son las áreas que yo tengo, que tengo que resolver? ¿Qué son esas? El Espíritu Santo te va a decir. Porque el Señor dijo, es necesario que yo me vaya, pero les enviaré el Espíritu Santo. Él os guiará toda la verdad. ¿Por qué no puedo ser feliz en mi hogar? Tal vez porque tu papá y tu mamá no lo fueron. Y tú estás tratando de levantar un hogar. Pero otra vez vuelve y se repite el ciclo. El papá que era ausente, el papá que tomaba, está otra vez ahí. Pero déjame decirte que Dios tiene planes bonitos para ti. Estaba pidiéndole al Señor, palabra, revelación. Y de repente se me iluminó este versículo. ¿A dónde? ¿A dónde? Yo lo he leído. Decía allí, dice, decía, se me vino, se me vino, sáname oh Jehová y seré sano. Se me vino ese versículo así, yo lo busqué. Ya como después de los 51, ya la memoria no le trabaja a uno, el Google es tremendo. Porque la pastica que yo le recomendé a la hermana María, le dije, hermana María, yo tengo unas pastas, pero son excelentes. Y ella me dice, ¿cuál es, pastor? Y le dije, ay, se me olvidaron, ni a dónde la puse. Y dice, pastor. La memoria, hermanos, hay que usarla. Hay que activarla, hay que llenarla de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a suplantar, a cambiar esos pensamientos negativos? Esto me pasó, a mí me hicieron esto. ¿Cómo lo vamos a cambiar con la palabra de Dios? La palabra de Dios trae sanidad. La palabra de Dios trae paz. Cuando la leemos y la comemos, y si, Señor, yo me como esta palabra. Y la aplico a mi vida. Entonces, vas a ser libre. Dice la palabra que me dio el Señor Jeremías 17. Voy a leerla desde antes, 13 y 14. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados. Y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. Porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Él es el manantial del agua viva que yo necesito. No es la aprobación de este, no es la aprobación de ella. No es aquí esto, no es lo que me puede ofrecer lo material. Es la palabra de manantiales vivos. Que me puede dar la satisfacción a esta sed que tengo. Dice, sáname oh Jehová y seré sano. Sálvame y seré salvo porque tú eres mi alabanza. Si tú te apropias de esa palabra, sáname y seré sano. Sálvame y seré salvo. Te apropias de esa palabra, no necesitan más. Si te rechazaron por allá, no importa. Porque el Señor dice, en el Salmo 27, 10, lo menciono mucho. Aunque padre y madre me hayan abandonado, con todo Jehová me ha recogido. Poniéndolo en verbo presente. Va a pasar, hermanos. Pasó. Nos vamos a sentir abandonados. Pero ten una relación con Dios, padre, porque Él jamás te va a abandonar. Él jamás, jamás de los jamáses. Él cumple, Él estará allí. A pesar de que estemos pasando por el problema duro, difícil. Él está allí sufriendo contigo. Tenemos que pasarlo. Porque Él es como ese buen padre que no le... ¿Qué tal que andáramos nosotros? Uy, cuidado, mi hijo se cae. No camine porque no aprende a caminar. Pero tiene uno que dejarlo. Vaya, que se caiga. No importa. La bicicleta. Ay, pobrecito, se va a caer, se va a repelar. No, que aprenda. Igual, así es el Señor con nosotros. Hay que pasar por problemas duros. Y Él deja que nos peguemos de vez en cuando. Pero hay veces nos pegamos por nuestra propia terquedad. Porque no escuchamos el consejo. El deseo de ser sano, entonces, tiene que nacer en lo profundo de nuestro corazón. Mire, imagínense. Una persona puede ser salva y morir de una enfermedad y no ser sano porque no quiso recibir la sanidad. La decisión está de allá arriba. Recuerden que al rey Ezequías, a él le dijeron, vas a morir de esa enfermedad que tienes. Y él volteó su rostro. Y él lloró en lo profundo de su corazón. Y antes de que saliera de allí, le dice otra vez, Isaías, devuélvete. Dile a Ezequías, he visto tus lágrimas. Yo te añado diez años. Le dio diez años más porque lloró. Él era salvo. Él era un buen rey. Pero él le hubiera decidido decir, ok, ya Dios lo dijo, ya me voy a morir de esta enfermedad. Así hubiera sido. Hay personas que somos salvas, son salvas. Pero un ejemplo, una ilustración. Dios nos da este cuerpo. Dios te dio este cuerpo que tú tienes. Y si tú decides, ah, yo no le voy a poner atención al médico. Él dijo que yo tenía colesterol. ¿Qué cuento de colesterol? No, así tengo un familiar. Ah, cuando el doctor me dice que yo tengo colesterol, yo más manteca como. Le saco la manteca al cerdo y esa es la que yo me bebo. Así es. Y uno dice, guau. Y después la esposa nos dice, él es así. Pero después está chavetado por acá. Hablando lo boricua. Porque él es boricua. Tengo un cuñado boricua. Entonces, ¿qué tal que me diga? Tengo la presión alta. Tengo colesterol. Señor, cuídese. Y yo diga, ¿qué cuento de cuídese? Ahora mi desayuno va a ser jamón con huevo y chorizo colombiano. El chorizo colombiano que es sabroso, pero eso es un veneno. Ya no, ya no. Ya una puntita y de lejos. Entonces, ¿qué le va a pasar a mi cuerpo? Voy a ser sano porque yo, aleluya, gloria a Dios. Señor, te acepté como mi salvador. Pero mi cuerpo no lo estoy administrando. ¿Qué me va a pasar a mí, señores? Y señoras y hermanos y hermanas en Cristo. Me va a deschavetar también. Va a morir antes de tiempo. Entonces, yo puedo ser salvo. Pero vivir por ahí sin ser sano. Con un corazón que hoy está gozoso. Mañana está en la miseria. Es una decisión mía, señores. Hoy decido escuchar la palabra de Dios. Que me dice, perdona, ¿cuántas veces? ¿Siete penas? No, setenta veces siete. ¿Cuántas veces? Hasta la eternidad. Hasta que venga Jesús. Tenemos que estar perdonándonos unos a otros. Ahora que todos estamos conscientes de que debemos sanar emocionalmente, espiritualmente. Déjame presentarte a una familia bíblica que era la más difuncional. ¿Por qué la Biblia nos relata eso? Esas historias tan... La historia de Adán y Eva, Caín, mató a Abel. Ya empezó la familia disfuncional. De ahí en adelante. Jacob, doce hijos. Se pelearon los hijos. ¿Por qué David? El rey David, el escogido. ¿Por qué la Biblia menciona todo eso que David hizo? Y todas esas disfunciones que hubieron dentro de su familia. ¿Por qué la Biblia no la relata? Porque la Biblia no oculta nuestra miseria humana. La Biblia habla de lo que puede pasar cuando no le servimos a Dios. Cuando no nos sujetamos a Dios. Cuando no sujetamos esas emociones. Y una de esas familias, vamos a hablar de la familia de Jacob. Que tuvo doce hijos. Ustedes van a leer todo ese pasaje en su casa. Pero nosotros no tenemos el tiempo. Es larguito. Van a leer Génesis 37. Ábranlo ahí ahora. Y voy a correr rapidito. Dice la familia de Jacob que tuvo doce hijos de cuatro mujeres diferentes. Pastor, no diga eso porque de pronto va mi esposo y va a decir. ¿Cómo así? Yo que apenas tengo una. Jacob tuvo doce hijos de cuatro mujeres diferentes. De Lea y su sierva Silpa. Y de Raquel y su sierva Billa. Cuatro mujeres. Ustedes saben la historia. En ese tiempo se permitía. No era la voluntad de Dios. Acuérdense porque Jesús en Mateo 19 dice. Por la dureza de vuestro corazón. Porque el Padre lo estableció. Dejará el hombre a padre y madre. Y se unirá a su mujer. No a sus mujeres. ¿Ven? En ese tiempo se permitió. Por la dureza del corazón del hombre. Pero Jesús lo volvió a restaurar todo de nuevo. Ellas lucharon por el amor de Jacob. Levantando hijos que no fueron el mejor ejemplo de dedicación a Dios. Hubieron muchas difunciones. Riñas. Dramas. Contiendas. Entre toda esa familia. Empezando. Que Jacob mismo y Esaú. Jacob engañó a Esaú. Y le robó la primogenitura. La bendición. Él no venía tampoco de buen ejemplo. Entre todo eso, todo eso carga hermanos. Todo eso trae una cadena. Que si no la rompemos. Y no le entregamos todas esas áreas. Al Señor van a continuar en nuestra familia. Si una mujer no se convierte en un agente. Un instrumento de Dios para traer la paz a su casa. Y siempre está regañando. Levantando su voz. Airándose contra las situaciones que hay en el hogar. Claro. Muchas veces nosotros somos las culpables. ¿Verdad? Las hacemos enojar. No le salen las cosas. Pero. Mujer de Dios. Usted puede ser un instrumento para traer paz a su casa. No empeore la situación. Pídale a Dios. Hay unas hermanitas que se me están riendo. Y hay otros hermanos que me están diciendo. Predique pastor. Predique pastor. Ah. Pero es que hay unos hermanos muy pasivos. No ayudan en casa. Hay uno. No solamente de ayudar en la casa. Que ahí es necesario ayudar a la mujer. Porque ella trabaja. Porque ella. Ella trabaja. Sino que también tenemos que ayudarla emocionalmente. Suplir a esa emoción. Dar buen ejemplo a los hijos. Pero es difícil. Pero es difícil. Hermana. Que no tienes a tu esposo aquí. De lleno. Completo. Sirviendo al Señor. Dios cambia las situaciones. Créele a Dios. Pero no te desesperes. Algo que yo aprendí en medio del milagro que estamos pidiendo con nuestra niña. Tenemos una niña especial. La que aplaude. Allá atrás. La niña cumple con ayuda del Señor. Quince años en septiembre. Y nosotros Señor son quince años Padre. Son quince años orando a los cielos Señor por un milagro. Pero sabemos de que no es al tiempo de nosotros. Es al tiempo del Señor. Y es lo que Él va a decidirnos nosotros. Un hermano una vez me dijo. Pastor usted también tiene que estar pendiente. Porque al apóstol Pablo le dijeron. Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y yo le dije. Todavía no me ha hablado el Señor. Por lo tanto continuaré orando por mi milagro. Pues llegó un momento donde nos estábamos desesperando. Y me fui al retiro. A pasarme unos días con el Señor. Y Dios me habló. Todo va a estar bien con esa alabanza. Pero me gusta mucho. Todo va a estar bien. El milagro solamente se mueve en la paz. Y el milagro solamente se mueve cuando estás bien contigo mismo. Cuando estás en contacto con el Señor. Haz tu voluntad Señor. No. En la gritería. En el desespero. Y en la impaciencia. Debemos entonces aprender pasando el tema que estamos tratando para sanar el corazón de nuestros hijos. Y tener un corazón íntegro. Debemos aprender a ser buenos padres formadores de nuestros hijos. De acuerdo al molde que nos dio Cristo. Nuestros padres fallaron. Pero Dios nunca falla. Nuestro padre celestial. Ellos nos fallaron hermanos. Pero acuérdense que nuestro verdadero padre está allá arriba. Nuestros padres aquí fueron los biológicos. Los instrumentos para traernos a la vida. Pero el que me dio a mí la vida y la planificó está allá arriba. Él fue el que pensó en nosotros. Pensó en ti. Si verdaderamente vamos a meternos en el negocio del padre celestial. En los negocios de mi padre. Quiero estar. Todos ustedes vienen acá. Muchos van a las clases. Se están graduando. Ustedes quieren servir a Dios. Entonces si realmente queremos estar en el negocio del servicio a Dios. Tenemos que sanar nuestro corazón. Porque si usted se mete a servir herido. Va a causar problemas. Porque allá en esa posición que Dios le va a entregar. Le van a pisar los callos. No es así. Venga hermano. Venga hermana. Vamos a trabajar juntos. Vamos a orar por este ministerio. Donde hay dos y tres reunidos. Allí está la presencia de Dios. Vamos a pedir más que el Señor envíe a este ministerio. Esa tiene que ser la actitud. Amén. No tenemos que sanar. Porque somos egoístas. Somos egoístas por naturaleza. El niño no comparte el juguete. ¡Mío! Así somos nosotros. Hasta que no le. Hasta que no le digamos. Señor no me pertenece nada. Te lo entrego a ti. Ahora tú. Haz lo que tú quieres hacer. Un error grave que cometemos como padres biológicos y como disipuladores. Es hacer asesión de personas. Favoritismo. Hiere los corazones de los hijos y crea un desorden en un núcleo familiar. Ahora sí le damos Génesis 37, 3 y 4. Vamos a meternos aquí de lleno para cerrar este sermón. Y dice Génesis 37, 3 y 4. Dice, amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque los había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Le aborrecían. Y no podían hablarle pacíficamente. Gracias. Está bien. Otra vez repitamos. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Dios le aborrecían. Y no podían hablarle pacíficamente. Hacer asesión de hijos. Tener favoritismo entre sus hijos. Causa muchos problemas emocionales. Y aún más cuando se está creciendo en un hogar donde no hay temor de Dios. Increíble. Los doce hijos de Jacob. No los doce. Diez. Los diez primeros hijos eran desordenados. Mucho problema. Mucho problema. Llegó el caso de que uno de los hijos. Tuvo relaciones sexuales con una de las concubinas. Y por eso Jacob lo maldijo. Por cuanto has mancillado mi lecho. Boom. Le vino la. No vas a reinar. Y vas a estar bajo el gobierno de los otros hermanos. Maldición. Mucho problema hermanos. Estos hijos, los diez, buscaban la aprobación del padre. Pero ellos eran hombres de corazón duro. No honraban a Dios como lo hacía su padre Jacob. Algo debemos notar en eso que leímos nosotros. Justificar la maldad y el trama. Por la mal, por mal, por mal intencionado que sea un error. Por ejemplo, el error de Jacob le dedicó más amor a esos dos últimos hijos. Y al último, a José, el antepenúltimo. El antepenúltimo, right. Él le dio favoritismo. Él sentía algo. Porque él tuvo ese hijito en la vejez. Con Raquel antes de morir. La mujer que él amaba. Y tuvo ese hijo. Y lo amó. Y le dio preferencia. Entonces le hizo una túnica de colores. Y los otros. A nosotros no nos han dado esa túnica. Mira mi padre. Ese ahora que se irá a creer. Y claro, y Dios también. Le daba sueños. Revelación porque Dios lo iba a usar. Dos cosas que tenemos que tener ahí. Atención. El que el padre lo escoja. Eso no nos justifica a nosotros para molestarnos y odiar. Eso es un error del padre. Nosotros tenemos que tener un corazón sano. Y perdonar. Y no tener resentimiento a ninguno de los dos. Ni el padre. Ni hacían los hermanos que recibieron. Fueron los benefactores de ese amor. Que nosotros sentíamos. Lo necesitaba también. Entonces eso no nos da a nosotros justificación para orar mal. Ya es tiempo de que maduremos. Crezcamos y dejamos esas cositas. Y tomemos decisiones serias. Maduras. Hermana, hermano. Necesito hablar. Necesito pedirte perdón. Papá, necesito que hablemos. Ahora, también hay otro factor. Dios escoge a su beneplácito. Y si él escoge a una persona para darle más dones, gloria a Dios. Como el Señor le contestó a Pedro. Cuando dijo, ¿y este qué? Hablando de Juan, que era el discípulo amado. Y él dijo, ¿y a ti qué? Entonces, si Dios escoge, gloria a Dios. Porque si tú tienes celos y envidia de que otra persona sea usada en otras áreas. Entonces, la perjudicada y el perjudicado vas a ser tú. Porque entonces Dios no va a poder darte lo que Él tiene para ti. Yo tengo que gozarme con las bendiciones que Dios derrama sobre otros. Y entre mejores por esa persona, el Señor más bendición va a enviar para ti. Porque la oración siempre trae bendición. Entonces, esa cosa tenemos que identificarlas. Me molesto. A la pastora antes le decían, mucho antes. Antes, antes, antes. Mucha familia ya no están acá. Le decían, pastora, ¿por qué usted anda con aquella más familia? Y usted no anda con nosotros. Le decían, ¿por qué usted no me invita, hermana? Yo tampoco voy llamando, voy para allá. No, ellos me llaman y me invitan a sus fiestas, a sus lugares. Me invitan. Usted no me ha invitado. Usted me ha invitado, hermana. Se quedó callada. Entonces, son resentimientos. No podemos estar nosotros en eso, hermanos. Estamos en la casa de Dios. Padre, nunca nos has abandonado. Con mi Padre debo estar. En los negocios de mi Padre debo estar. No sentándome porque no me aman. Sino sirviéndole al Señor porque Él sí me ama. Dios le daba sueños, entonces, a José. Porque iba a ser usado como un revelador de sueños. Que Dios lo iba, que lo llevaría a José a ser el segundo en poder en Egipto. Leas esa historia que es hermosa. Por la revelación que Él recibía de esos sueños, le descifrió el sueño al faraón y lo pusieron de segundo. Acuérdense, los siete años de abundancia y siete años de escasez. Y se lo reveló Dios y lo pusieron a gobernar. ¿Por qué? Porque Él fue un hombre sencillo de corazón. No cayó en pecado, aunque sus hermanos lo vendieron. Cuando lo vieron venir, sigamos leyendo. La historia se desenvuelve cuando Jacob envía a su hijo a buscar a sus otros hermanos y de lejos lo ven. ¿Y qué pasa? El rencor, las emociones, las heridas distorsionan la realidad y hacen ver las cosas como no son. Génesis 37, 18 al 20 dice. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra Él para matarle. Y dijeron uno al otro, aquí viene el soñador. Mire, ponganle atención ahí. No le dijeron, viene José. Dijeron, viene el soñador. Se burlaron de él. Mira este soñador. El odio, el celo distorsiona el valor de las personas. Ya no vemos a la persona como es, sino que le decimos, mira este, mira esta que se cree. Y perdemos la realidad de las cosas. Ya estamos alejados, hermanos. Cuando no vemos a la persona. Al contrario, cuando vengan esos sentimientos que Satanás está tratando de meter en tu corazón, te arrodillas y dices, yo amo a la hermana. Yo amo al hermano. Bendigo su nombre, Señor. Que tu nombre se establezca en ellos. Eres libre de ese dardo, el enemigo. Y dice, y dijeron uno al otro, ahí viene el soñador. Ahora pues, vení, matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Los sentimientos heridos son capaces de robar la identidad de la persona con la que se tiene el problema. Ese sentimiento había echado raíces a las margas y se había convertido hasta en un asesino. Matémosle. Matémosle a ese soñador. Las personas, y también mirando al otro lado de ellos, ellos quisieron matar el sueño de José. La envidia y el celo, aquí que quieren ser abogado alguna vez. Aquí hay una que ya, ya está ya también. La admiro mucho, la primera abogadita que va a salir de aquí. Qué lindo, qué lindo mi Señor. Joven, no te dejes matar tu sueño. ¿Quieres ser doctor? Oh, va a salir uno, hermano, doctor, doctor Elías. No dejes que nadie, nadie, nadie te mate tu sueño. Oh, eso es mucho. Dios proveerá si le crees a Dios. Créele al Señor. Una posición dentro de la iglesia, anciano, servidores, de la junta de decisiones. No dejes que nadie te mate tu sueño. Diácono, sírvele a Dios. Sírvele a Dios. Que Dios va a usarte. No dejes que nada, ni nadie te robe tus sueños. Sírvele al Señor. Pero tienes que hacerle fiel al Señor en lo poco. Si le eres fiel al Señor en lo poco, en lo mucho Él te pondrá. Ah, no, a mí me dieron el del baño. No, no, que lo lave otro. En Japón, si alguien dice, quiero ser pastor, lo primero que lo mandan a lavar los baños de los, de los vecinos. Y si lo hace bien, empezaste bien. Entonces tenemos que aprender, si quieres subir a ir así, el Señor te va subiendo. Pero primero tenemos que empezar sirviendo. El don del servicio, todos tenemos que tenerlo en manos. Amén. Vamos a cerrar. No dejemos entonces nunca, nunca, nunca que, que el, 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 la diferencia, la asesión de personas. Primero hicieron la asesión en alguna, alguna casa de ustedes sintieron esa asesión. Yo personalmente no la sentí a pesar de que yo me crié en otro hogar, pero mi rebeldía guardada ahí. A la edad de 16 años ya me rebelé cuando mi padre murió. No, no, no conocía a Dios. Y en ese momento me dijeron, no puede usar la moto. Y yo le dije, usted no es mi mamá. Wow, hoy me arrepiento. Yo la llamé y le dije, tú también eres mi mamá. Vive, es más, vive, ella, ella vive. Todavía yo le dije, tú eres mi mamá y yo te agradezco. Porque lo que soy hoy, hasta los 16 años, tú lo implantaste en mí. El deseo de estudiar. El orden en la casa, todo aquello. ¿Cómo nos disciplinaron cada uno? Usted le toca hacer el oficio hoy día, usted le toca pasar el mapo, el trateador. Hasta que no lo limpiáramos no podíamos salir. Nos enseñaron a ser ordenados. Hoy usted entra a la casa de aquí de... No de los jóvenes de aquí, de aquí no, aquí son súper ordenados. ¿Usted entra a la casa de un joven? Medias pegadas en la pared. Entonces, no, no, orden hermanos. Toda esa cosa. Y bueno, yo le decía a ella, gracias porque... Y lloramos juntos. Dice Silvio, me hiciste llorar. Porque ella también se sentiría, ella, culpable porque se rompió el matrimonio al principio. Pero nosotros no podemos guardar eso. Yo me crié ahí. Y le pedí perdón por la rebeldía de ese día. Porque las cosas que uno piensa que van a suceder, no suceden. Y menos si no salimos en bendición. Yo tenía que haber salido en bendición de ahí. Ten siempre por regla eso. Cuando entras por la puerta grande, sal por la puerta grande, bendecido. Y sanemos ese corazón. Vamos a tomar la cena, hermanos. Gracias, Padre. Gracias, 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 Señor. Gracias, Padre.